Quiero contarles que para que las empresas y las personas puedan volver al trabajo presencial, las oficinas han tenido que implementar nuevas normas de distanciamiento físico en los espacios públicos y privados y donde en muchos casos la tecnología puede llegar a ser el mejor aliado. ¿Cómo así? Pues la periodista científica y productora de All You Need Slam, Nadia Politis, nos cuenta todo. Contar con herramientas de colaboración y conectividad que permitan ejecutar tareas sin ir a un lugar físico son parte de los desafíos que plantea la digitalización y el perfeccionamiento de procesos. Lo detalla Francisco López, Country Manager de TV Chile. Soluciones del estilo de videoconferencias, servicios de VPN, seguridad, herramientas colaborativas, sistemas de gestiones de tarea, automatización de proceso, sistemas de medición de temperatura y control de acceso a las oficinas son algunas de las soluciones que hoy ponemos a disposición de nuestros clientes. Lograr procesos eficientes y que se acomoden a la cultura de cada empresa ha sido el desafío de la industria en medio de la pandemia. Queremos acompañar a los clientes sus desafíos de hoy de cloud, de transformación digital, de IoT y Big Data. Queremos ser sus partner tecnológico. Ante la continuidad del teletrabajo, la gestión de servicios tecnológicos se vuelve fundamental, señala Francisco López, Country Manager de TV Chile. Contamos con operación en más de 10 países de América Latina. Apoyamos a nuestros clientes en la evolución de su negocio a través de soluciones digitales y ponemos a disposición de ellos toda nuestra trayectoria y experiencia de más de 25 años en operación y gestión de servicios tecnológicos de emisión crítica. La empresa brasileña Tivit busca entregar soluciones digitales en cuatro áreas relacionadas con negocios digitales, soluciones en la nube, pagos digitales y plataformas tecnológicas. Más información en Tivit.com